Enrique Castaño de la Fundación Proyectar, Alejandra Aguirre, bienvenidos a ambos de la misma fundación. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Horacio. Bueno, gracias por esperar, antes que nada, mil disculpas. Bueno, me decían de la fundación, me dicen, no, vamos a lanzar este programa que se llama G-S-G. Sí, así es. Entonces dije, primero Capicúa. Y segundo, ¿qué significa? Gestionar sin gobernar. Ajá, es lo que hacemos a diario. Sí, pero la diferencia es que se lo hacemos por el prójimo. Y ahí empecé a aprender un poquito más las antenas. ¿Qué es esto de G-S-G? G-S-G, bueno, primero que nada, buen día a la audiencia. Buen día, bienvenidos. Buen día, Horacio. G-S-G nace con la necesidad de ayudar al prójimo en lo que es la ciudad de Paraná. Nosotros hacemos pequeñas actividades en las cuales, por ejemplo, tapamos un pozo, tapamos una vereda, hacemos un pequeño desmalezado. Es a lo que podemos llegar, ¿sí? O sea, recibiendo los reclamos y andando en la calle, vemos que hay varias de esas cuestiones sin resolver y nosotros nos pusimos manos a la obra. Ah, así nomás. Sí, sí, sí. O sea, para que tengo un pozo en una calle, en un barrio o algo por el estilo, en vez de, aparte de hacer las cuestiones correspondientes, por supuesto, en los municipios o en el municipio, ustedes, si lo llaman, ¿lo pueden llegar a hacer o cómo es? Sí, primero... O hasta qué obra sí, hasta qué cosas no... Exactamente, hacemos una evaluación, un análisis, escuchamos al vecino, le preguntamos si tiene los reclamos pertinentes. Sí. Y luego avanzamos con lo que podemos, siempre en colaboración, en conjunto con toda la sociedad y toda la comunidad. Siempre nosotros pedimos también que el vecino pueda aportar sus materiales o algún privado que pueda aportar los materiales, si el vecino no puede, y nosotros la mano de obra, exactamente. Ah, mirá qué interesante. Ahí estaba viendo imágenes que estaban arreglando, por ejemplo, algunos juguetes infantiles. Mirá, veredas. Sí. ¿Hay frentes de casa también? Va, todo lo que sea público, ¿no? Sería... Sí, sí, todo lo que... O al final sabés cómo te llevo a casa y me tenés que construir... Olvidaste. No, no va a ser posible. Me tenés que construir la pieza de atrás, solidariamente para la... ¿Cómo se llama? La Fundación Primero Mis Hijos. Sería así. Pero es todo para la necesidad pública, ¿no? Sí. Generalmente el tema de las calles es un poco más complejo porque se necesita otro tipo de maquinaria. Sí, claro. Y de materiales. La Fundación, lo que hacemos, porque yo soy voluntaria, nos ocupamos de pequeñas obras que a veces... Hace tiempo que están, por ejemplo, el arreglo de las plazas, los juegos de las plazas barriales, ¿sí? Están muy deteriorados. Los bancos, pintamos los bancos, hacemos el desmalezamiento. Pero si da también, por ahí hacemos arreglos de las veredas de la plaza. Bueno, ahí estaba mirando, y no solamente de plazas, sino veredas convencionales, que en general, viste que teóricamente es responsabilidad del frentista, pero es como que lo que queda para lo último y ocasión, tantos accidentes, pero tantos accidentes. Yo casi pierdo un hijo, justamente porque se trapezó con, bueno, parte de una vereda que no estaba bien. Gracias a Dios, no pasó mayores cuando mi mujer estaba embarazada del segundo. Porque cayó de frente, de panza, en plena etapa de embarazo. Entonces, yo sé bien lo que es sufrir cuando alguna mamá o embarazada o persona mayor se traba al caminar en la vereda y se quiebran enteros, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, está bueno también esos trabajos, porque las veredas es como que siempre queda para lo último, ¿viste? Sí, si bien nosotros todos sabemos que las veredas es una responsabilidad del frentista, tenemos en cuenta, se evalúa desde la asociación, la capacidad económica que tenga el vecino para solucionarlo. Sí, no le vas a cambiar la vereda de terreno. No, 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 son pequeñas obras. Y también tenemos en cuenta la edad, porque eso es muy importante. Santenés lo mismo que una persona de 30 años diga, mirá, no puedo arreglar la vereda, a que venga una señora mayor y nos comente y se acerque y pida la ayuda de la asociación. Sí, generalmente estos arreglos de vereda son a través de una obra que se hizo o un arreglo que se hizo anteriormente. De empresas o de municipios, de esto y lo otro, y que no han quedado subsanadas. Exactamente, quedó pendiente y nosotros llegamos para solucionar ese inconveniente. Mirá que piola, che. ¿Y esto es para cualquier parte de la ciudad, de los alrededores? Sí, sí, cualquier parte de la ciudad de Paraná nos pueden contactar los vecinos. ¿De cuándo arrancaron a hacer esto? Sería una especie de los boy scout de las obras públicas. Una cosa así. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos. ¿Cómo sería el tema este? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo pueden conseguir alguna sugerencia con ustedes? Bueno, nos pueden contactar a través de las redes sociales en Facebook, Proyectar ONG, nos encuentran así. Y en Instagram, Proyectar-ONG, y esos son los contactos. Los vamos respondiendo en la medida de lo posible. Por ahí el vecino tiene que entender que tenemos algunos reclamos pendientes todavía. No va a terminar nunca, miráte. Exactamente. Y vamos postergando a algunos a medida que nos llegan. Que podemos. Estaba pensando, para sumarle más despelote, yo estoy haciendo los sábados, que hoy es el único día que no lo vamos a emitir hoy, el tema de vecinales. Estamos recorriendo, acá dos por tres, cuatro, cinco años, me bajo yo mismo a tierra para tener contacto con la gente, porque si no, considero que pierdo noción de lo que pasa. Entonces eso me exaspera. Entonces bajo cada dos por tres a caminar, a escuchar, a que nos cuenten cómo van, las deseos, las necesidades, las gestiones, la falencia, lo faltante y todas esas cosas. Estoy pensando en vos, Alda. Si yo les puedo meter más laburo a ustedes. Digo, voy a alguna vecinal. Al aire estoy preguntando. Voy a alguna vecinal, por ejemplo, y veo que pueden faltar algunas cosas de esta naturaleza. ¿Me puedo comunicar con ustedes y me dan una mano? Sí, por supuesto. No, pensá lo que te estoy diciendo porque te voy a matar a laburo. Yo sé cuando voy a las vecinales qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, muchas cosas están en plena gestión, se está trabajando también fuerte desde esta gestión, etcétera, etcétera. Pero siempre faltan cosas, siempre faltan cosas. Yo te puedo llamar y podemos ir arreglando algunas cositas que faltan en los barrios. Sí, sí, vamos. Aguantate. Como te dije, lo analizamos. Primero vemos en la prioridad también, analizamos la prioridad que tiene ahí esa vecinal, ese vecino, y ahí vamos avanzando. Y además... Grabaste que dijo que sí, ¿no? No hay problema. Perfecto. Y además hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos los materiales, parte de lo que tiene se adquiere desde la ONG, desde Proyectar, pero además recibimos donaciones. Así que si a alguno le quedó un tarrito de pintura en la casa, tiene lija, pinceles... A todos nosotros nos suma. A nosotros nos viene re bien, y aparte eso lo devolvemos después. Y además hacemos un llamado a gente que tenga ganas de mejorar, ya sea en su barrio, en su lugar, y tanto así ser solidario con otros vecinos y sumarse a colaborar. Ahí veían la jaula de una de las camionetas que sirvía de hormigonera. Lo utilizan ahí para hacer semestras. ¡Qué barro! Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias. La verdad, chicos y chicas, la verdad es un laburo fenomenal, que la verdad no entiendo por qué lo hacen. Pero bueno, si todos fuéramos así, me parece que estaría todo mucho mejor. Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, para responderte, una pequeña cosita es lo que queremos lograr. Es un trabajo en comunidad, no ser Proyectar, sino ser la ciudad de Paraná la que quiere embellecerse por sí misma. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, aprovecho... Quiero mejorar y no necesito estar ni en gobierno, ni en Estado, ni más. Soy un vecino más y voy y te ayudo. Así de cortita. Exactamente.